Bueno, aquí estamos en un nuevo gameplay de Dashing Mariachis, un juego que salió hoy, de un estudio mexicano, aquí podemos ver Pedro y los mariachis, Pedro está todo mamado, Juanita está, Pedro y Cagenga, Enrico está viejito, y pues Tito es como todo, como la vida, ¿no? Estos son los trajes, vintage, pues así como Miriam Zapata, con la Erika en la Surinale, clásico, influencer, como Erika ahorita en la universidad, vengo Mariachi, yo creo que este juego estudió sistemas y el juego estudió química, Poncho de Sonata, ah, este está chido, es mi favorito, es el de oro, que es de como Monopoly, mira, tiene que ver realmente el culo, no sé que sea esto, el rojito está, Ah, es de los Bright, está como la verdad, en fuego, no te pases, el mejor, calabrita, uff, todo está muy bueno, es la verdad, la guitarra, golpe de cambiar, guitarra de la guerra, oscura, guitarra kawaii, esta es como para el Tommy, guitarra de magma, de oro, y pues ya son las de las guitarras que hay, vamos a ver por el director, pero que es el único que tengo, creo que es esto, a ambos los créditos, y pues ya el tutorial, vamos a jugar a ver que es, que es, que es dashing mariachis, la verdad, yo espero mucho de este juego, el hijo es de mi padre, es de México, y pues tiene que ver cuando los niños desde ahí, escuchan las, las canciones, que se suelen cantar aquí, pues los domingos, no, vamos a decir, vamos a saltar, va a saltar, a ver, la verdad, está muy realista este juego, que les puedo decir, cactus, mariachis, y rock and roll, ya se las saben, suscriban, se like, y comenten,